Orden, buenas, ¿cómo está? Buenas. Angelita. Aquí ando, dígame, mi querida. ¿Cómo está, mi amor? Aquí estoy feliz, mi querida. ¿Y mi primo, cómo anda? Tu primo está bello, aquí al lado, veo. Ay, qué lindo, viéndome seguro. Claro que sí. Me lo saluda. Muy bien. ¿Cómo andamos? Gracias. Bien, óyeme, ¿tú ves a gente que están sacando? Están sacando a los haitianos. Sí. La guardia de la frontera está feliz. Porque mientras más sacan, más vienen para acá y se hacen más ricos. Y más dinero entra. Es el peso que le están quitando a esos infelices. Sí. Para que tú lo sepas. Eso es hallante. Eso es un negocio para los militares. Pero el presidente es el que tiene que pantalonarse y coger la gente y trancarle y botarle allá. Ah, eso es lo que tiene que hacer. Trancarle y botar la llave, hacer un ejemplo con esos malditos vendepatria. Ah, así mismo, son unos vendepatria, mi amor. Pues te quiero mucho. Gracias. Un abrazo. Bye. Bye, mi amor. Amén. El presidente tiene que adecentar todas esas cosas. Si eso se acaba, si eso le pone en freno, las cosas se alinean. Bueno, le seguí hablando del censo porque todavía no he visto a nadie y tan criticado porque hay unos grupos de nacionalistas que dicen que el censo no es más de que para legalizar, que yo no me voy a meter en eso. Porque el censo es necesario. Tenemos que saber cuántos somos y cuáles dificultades tenemos para poder programar de acuerdo a los presupuestos que hayan disponibles. En eso estamos claro. Pero vamos a estar vigilantes a si van a legalizar a esos extranjeros basados en el censo. Vamos a estar aquí, ojo visor. Antes de que se me acabe el tiempo, ayer domingo fueron asaltados cuatro empadronadores del censo en el sector del Tamarindo, en la capital. Ahí hay una foto, ahí hay una foto. No, pero está increíble. Lo que se da en este país es increíble. Dice aquí que la delincuencia está de madre. Los empadronadores que trabajan en el décimo censo nacional de población y vivienda no están excepto de la inseguridad que afecta a la República Dominicana. Ayer domingo, la Oficina Nacional de Estadística, la ONU, confirmó que al menos cuatro de sus empadronadores que trabajan en el décimo censo fueron asaltados en el sector del Tamarindo, en Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo. Los empadronadores fueron despojados de sus celulares personales y dineros que no le llevaron equipo del censo debido a que esos empadronadores eran parte de un equipo de 500 personas de Gran Santo Domingo que aún no tenían kit de trabajo. Y por toda razón, solamente tenían las gorras y los carnet y el chaleco de identidad. ¿Y qué hacían ellos en la calle si no tenían nada que buscar? Figureando. Chúpense esa. Y esa es poquita porque ellos van a tener que entrar a esos barrios malos y que Dios los proteja. ¡Gracias! 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 Gracias.